Bienvenidos una vez más a este canal de YouTube que yo comparto con ustedes, tan de ustedes como mío, para mí es más de ustedes que mío, porque son la motivación de uno estar en cada entrega. Una vez más, bendiciones, agradecidos, y espero que hayan tenido felices Navidades, que estén preparados para el Año Nuevo. Si usted lo está repitiendo para verlo y ya estamos en el 2024, que sea el mejor 2024 que puedan tener. Y algo clave, salud por encima de todo. Eso es lo importante de la salud. En esta ocasión, yo comenzamos la pasada, en este 2023, comenzamos con el túnel del tiempo. El primero fue Barry Lamar Bonds, con quien hace muchos años, 2004, conversamos unos minutos y después recogimos muchos testimonios de jugadores, tomándolo a él como figura principal, reconociéndolo como el mejor. Lo dice Pedro Martínez, David Ortiz, etcétera, etcétera. ¿Quién es el distinguido invitado de la ocasión? Pues es nada más y nada menos que Manuel Aristides Ramírez. Manny Ramírez. Para muchos, el mejor batallador de derecho de los últimos 50 años en pelota. Y cuidado. Para otros, el mejor batallador de derecho que han visto. Si usted me pregunta a mí, yo tengo que decir que el señor Manny Ramírez ha sido el mejor remolcador de carrera de los últimos 60 o 70 años, temido como cualquiera, las traía. Y un hombre que está en la discusión junto con Miguel Cabrera y con Albert Pujols para ser el mejor batallador de derecho de los últimos años. Eso yo se lo dejo a ustedes. Pero en este túnel del tiempo, tenemos dos caras de una moneda. Testimonios. Porque gracias a Dios, tenemos una recopilación buena de muchas entrevistas, de figuras, tocando distintos puntos. Y ahí, el señor Erecer González, a quien yo aprecio mucho, lo quiero como un hijo, es alguien que me ha ayudado mucho, bastante. Me ayudó con Barry Bonds y también con Manny. Manny nos va a estar ayudando con los que vienen. Pues, el Erecer sacó esos testimonios que son importantes en este túnel del tiempo. Pero también, en los últimos años, Manny Ramírez es otro. Es un hombre convertido a la fe cristiana. De hecho, en sus redes sociales, sobre todo en Instagram, analiza un capítulo de la Biblia día tras día. Este es otro Manny Ramírez que se entregó al Señor. Y en 2020, tuvimos el privilegio de hacer un en vivo con él vía Instagram. Y ahí se tocaron esos puntos de su paso a la religión, cómo se siente una persona distinta. Les dejo con este especial de Manny Ramírez. Un terror en el terreno, sin duda alguna, ídolo de muchos, que también tiene entonces, en los últimos años, un capítulo nuevo en su vida, dedicado al Señor Jesucristo. Disfrútenlo, leeremos sus opiniones, sus comentarios, recomiéndenlo y, por supuesto, díganos a quienes más desean ver en el túnel del tiempo. Bendiciones. Una pregunta, Albert. David Ortiz y Manny Ramírez. Dime de esos dos personajes. ¿Como pelotero? ¿Tu relación con ellos? Una valoración de cada uno. De verdad, ¿cómo te digo, mi hermano? Los dos, una chelcha. El que ha compartido con David, el que ha compartido con Manny, uno goza. De verdad que Big Papi ha sido un ejemplo para todos los dominicanos y para todos los peloteros que han atado aquí en la Grandes Ligas. Me ha dado también mucho consejo. De verdad que, aunque David no me conocía a mí en esos tiempos, en los trinitarios, cuando él estaba con Seattle, que no tenía tanto poder que lo que daba. Y a él le decían, si cuando tú hubieras dado el ti, dile, oye, Pecosá. Así era que le decían en los trinitarios, Pecosá. Porque le daba la bola duro, pero no la levantaba. Y por eso fue que lo cambiaron para Boston, porque Minnesota, tú sabes, quizás quería alguien que diera más honrón. Y mira que fue lo mejor que pasó con David. Pero David, Manny, ¿cómo te digo? Un personaje. Manny Ramírez, un personaje, mi hermano. De verdad que, guau, qué talento. Manny, como se teaba a los pichos. Óyeme, como trabaja Manny Ramírez, ahí ve el fujo. Nunca he visto un pelotero. Te lo juro, mira. Pues mi salud. Yo no sé cómo es que dice, no, que Manny es un vago. Que Manny es esto, que mira cómo corre de charlatán. Ese tipo temprano al parque, con los brazos así, trabajado. Un tipo que le importa. El tipo es increíble cómo estudia los pichos. Hacía lucimar en un swing para que tú se lo tires otra vez. Y te daba después ese paro. Y compartir con esos muchachos. Es una experiencia muy bonita. De verdad, cuando tengo la oportunidad de compartir con cada uno de ellos, hablamos de pelotas mucho. Hablamos de nuestro país. De cosas que nosotros hacemos, tú sabes, fuera del terreno, a través de fundaciones que tenemos. Y yo creo que eso es una parte de la responsabilidad que nosotros tenemos también, ayudar a otros. Los bates que hablen solo. Porque mira, 22-0, un slum. Oye, que slum, 22-0 bateando 3-15. Yo no sé qué slum es que está hablando. Claro. Sí, y mira estos bates. Una vez cogí el bate mío, un batecito, un 32, para batear, y la metió por allá. Y yo de nuevo llevo bates de los míos a estos tigres. Este tipo está loco. Wow. Y que es que los bates mío. Pero mira, los bates de mano, mira. En todos esos bates que están ahí. Y ahí, mira. Ahí tienen que haber de mano, por medio de 20 bates. Él lo coge, ese no sirve. Eso no batea, eso no sirve. Oye. Y yo, pues este tipo está loco, güey. Este tipo no chequea los números, que para batear hay 3-15, 3-30. Ah, Dios, pero hay que agarrar los pichos durmiendo. Y él dice que está en un slum. Es una cosa increíble. Que no me lo dijo a David allí en boto. Conchale, David, pero. Homie. Pues le dice, homie, homie, mira. Es que estoy atrás, eh. Y David estaba como 2-28, estaba allá, compara, ese, compara, así. Miren, huele a la calceta. Aquí está también de 40, un tabanón. Manny había veces que, él, por ejemplo, en mayo, mayo, entrando junio, estaba todo el mundo allá adelante el número. Y él nada más decía, no, porque llega septiembre, ahí vamos a ver qué es lo que es. Pero en Cherche, él te lo decía. Ok. Y en septiembre, él estaba liderando, le digan todo. Para que esté. Para uno de los bateadores más finos que yo he visto en mi vida, se llama Manny Ramírez. No, estoy lento, mira esos pinches haciéndome algo. Se ha visto una vez los números míos, los 28, y tú dices que a mí que estás un tío, ve cómo hacerlo. Pero claro, claro. Yo he pillado a hacer un cosa de gente loca. Manuel Arístides Ramírez. Nace en República Dominicana, ¿verdad? Sí, sí, mi familia Jansen, nosotros venimos del Ensanche Osama. Yo me crié por Villaduarte, por ahí, por el Farolito. Ok. Yo pertenecía a una liga en el Darío Contreras. Ok. Jugué también ahí en ese play. Sí, ya nosotros vinimos a Nueva York, Jansen, como en el 84. ¿Tú tenías 12 años? Tenía, 13 años tenía. Ok, perfecto. Porque tú naciste en mayo 30, en el 72. O sea, que tú tuviste una buena etapa en República Dominicana. Sí, bueno, déjame decirte que el equipo favorito mío siempre ha sido el escogido. El escogido porque, por mi abuelo, donde yo me crié ahí en Villaduarte. Nosotros siempre éramos tremendos fanáticos de Pedro Guerrero. Ok. ¿Y tú ibas al Quiqueya? Pues ya le he cogido. Sí, yo iba al Quiqueya con mi abuelo. Mi abuelo me llevaba y me recuerdo que yo veía a esos peloteros y los veía así, como unos dioses grandísimos. Ok. ¿Cómo se llamaba tu abuelo? Mi abuelo se llamaba Manuel Sánchez. Mi abuelo era el dueño de la gasolinería Tesaco, ahí en las Américas. Ok. Tengo ahí como para el Insancho Osama. Ok. ¿Y cómo se llaman tus padres, Manny? Bueno, mi mamá se llama Onércidas Ramírez. Mi papá se llama Aristides Ramírez. Ok. ¿Y por eso entonces la combinación de Manuel Aristides? Exacto. Ok. Siempre pelotero, Manny. ¿Nunca he practicado tu deporte? Bueno, yo fui a la escuela ahí en el San Francisco, ahí que está en el Osama. El deporte mío favorito siempre ha sido la pelota. Tú sabes que uno allá en la República Dominicana, como muchacho, siempre jugábamos la plaquita en las calles, jugábamos con el caco en muñeca. O sea, y sí, gracias a Dios, tú me entiendes, tuve ese don de poder venir para los Estados Unidos, de seguir jugando. Ok. Entonces, ¿llegas a Nueva York en eso del 84, por el 85? Llegamos en el 84, sí. Directo entonces a la secundaria, ¿cómo es el paso de la escuela y tu experiencia en la George Washington High School, la secundaria de George Washington? Bueno, déjame decirte que fue una bendición grande, principalmente estuve en un barrio donde todas mis amistades fueron peloteros, igual que yo. Siempre estuvimos practicando, siempre ese fue nuestro anhelo, siempre estábamos jugando desafíos. Y yo creo que eso fue una bendición para mí, porque me recuerdo que en esos tiempos, en el 84, en el 85, ya ahí mismo en Manhattan y en Washington High, ya había mucha droga. Pero gracias a Dios, nosotros como estábamos tan enfocados en la pelota, gracias a Dios nunca cogimos para ese lado. Te quedaste entonces en el lado del deporte. Tú mencionaste a Pedro Guerrero, ¿ese era tu ídolo en tu infancia o había otro? Bueno, déjame decirte que cuando estuve viviendo en la República Dominicana, me gustaba siempre Pedro Guerrero, también me gustaba mucho Jorge Bell. Siempre el equipo de Toronto fue uno de mis equipos favoritos, porque siempre tenían muchos dominicanos, tenían a Jorge Bell, a Tony Fernández, a Junior Phillips. Ok. ¿Mani también era buen estudiante? Bueno, déjame decirte que yo no era buen estudiante. Yo realmente pasaba siempre las clases, siempre la pasaba por 75, 80, pero no era un estudiante excelente, porque siempre mi deseo era de ser pelotero. Ok. Había como que empujarte un poquito para eso entonces, para que fuera a la clase. No, 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 no tanto así, porque yo estuve, eh, eh, y mis hermanas toditas se graduaron de universidad. El único que no se graduó de la universidad fui yo. Ok. Pero siempre mis hermanas siempre fueron muy buenos conmigo, siempre me empujaron y siempre me ayudaban en las clases y esas cosas. ¿Cuántos son ustedes, hermano, en total? Nosotros somos cuatro hembras y un solo varón. Yo soy el más chiquito. Ah, tú eres el consentido, entonces. Yo soy el niño mimado. ¿Cómo se llaman tus hermanas, Manny? Eh, una se llama Clara, Evelyn, Rossi, y otra se llama Johanny, que vive en Nueva York. ¿Con cuál es que tú te llevas mejor? Yo realmente me llevo bien, me llevo... Siempre respeto a mis hermanas, ellas también tienen mucho respeto para mí. Ok, perfecto. Entonces, te eligen en el draft del 91, ¿verdad? Ahí te eligen. Primera ronda, el pick 13, los indios de Cleveland. Pero, ¿qué gran memoria tú tienes de esos años en la George Washington, tu nombre ya subiendo, la comunidad dominicana de Nueva York también? ¿Qué tú guardas de esa época? Bueno, déjame decirte que cuando a mí me derrafiaron en el 91, yo fui uno de los primeros que filmó. Yo fui el primerito que filmó. A mí me dieron 250 mil dólares en aquel año. Me recuerdo que los Yankees por primera vez le dieron un millón de dólares a un pick de sur, lo que se llamaba Taylor. Pero, tengo muchos recuerdos muy bonitos de Nueva York, pero ya cuando firmo, cuando salgo para las menores, ya me siento un poco como homesick, porque ya yo comienzo a hacerme hombre, comienzo a tener más responsabilidades, ya estoy en las menores. Y yo, gracias al Señor, nunca había salido de Nueva York, pero entonces cuando me veo en Carolina del Norte, las cosas se me complicaron un poquito, porque me hacían falta mi mamá, mi papá, mis hermanas. Pero, gracias a Dios, uno poco a poco fue creciendo y fue madurando. Ok. ¿Te dio como esa nostalgia a ti, entonces? Sí, sí, sí. Pero siempre mantenía buena comunicación con mi mamá todas las noches. Ok. ¿Y cómo fue tu paso en la menor, Emani? Tú cogiste lucha, tú vivías en Estados Unidos, por lo menos el tema del inglés era para ti, no era una barrera, pero hay un momento de eso que tú recuerdas, etapas difíciles para como todo, pero te lo viví en la menor. Sí, sí, sí. Me recuerdo que el primer año mío en la Ruki, tuvimos un lugar que se llamaba Burlington, North Carolina. Ahí vivía yo con tres dominicanos. Tenían una casa. Yo me recuerdo que los muchachos cocinaban. Yo lo ayudaba a ellos también lavando los platos porque no cocinaba. Pero sí, me recuerdo que el primer mes de la temporada, me recuerdo que estuve bateando como uno y pico. Y me recuerdo que entré en la oficina y hablé con el manager y le dije al manager como que yo me quería ir, como que no quería jugar más. ¿Tú me entiendes? Porque me sentía así como solo. Guau. Pero entonces, algo como que clickeó y entonces yo comencé a batear, comencé a jugar bien. Yo me recuerdo que ese año, ese año tuve a punto de ganarme la triple corona ahí en la Ruki. Ok. ¿Cuándo ya tú empiezas a percibir que el camino es Grandes Ligas? Que te van a subir, que eso viene por ahí, que ya tú no tienes nada que buscar en Liga Menor. Bueno, realmente nunca eso me pasó por la mente porque yo realmente siempre me ha gustado ir al play, siempre voy y juego, siempre me disfruto el juego. Pero nunca tenía eso en la mente de que ya yo no, ya yo no necesito estar aquí, ya que me suban. Yo estuve todo el tiempo haciendo mi trabajo y esperando el momento oportuno. Ok. Mencionaste la palabra trabajo. Muchos de nosotros hemos escuchado testimonios de personas que te han visto trabajando. Pedro Martínez, David Ortiz, Julián Tavares. Como trabaja Manny Ramírez, ahí va el pujo. Nunca he visto un pelotero. Te lo juro, mira, fue mi salud. Sí, Manny era un tremendo pelotero y un tremendo fajador. Por eso jugó tanto tiempo dando tanto pago. Porque la gente cree que Manny era loco, pero Manny no era loco. Manny era un estudiador del juego y un tremendo bateador. Yo no sé cómo es que dicen, no, que Manny un vago, que Manny esto, que mira cómo corre de charlatán. Ese tipo temprano al parque con los brazos así, trabajado. Pero no hemos escuchado al protagonista que eres tú. ¿Qué tanto trabajabas? ¿Cuál era tu rutina? ¿Cómo era en el entrenamiento? ¿Cómo era en la temporada? ¿Qué tanto le dedicabas a tu bateo, Manny? ¿Qué tanto tú te entregabas a eso? Bueno, yo vengo trabajando desde Nueva York. Yo me recuerdo que el grupo de mis amigos de ahí, de las 570 y Afterdam, siempre nosotros nos levantábamos hasta las 5 y las 6 de la mañana a correr en la nieve. Nosotros corríamos en la nieve. ¡Wow! Nosotros corríamos a las 5 de la mañana, nos bañábamos, nos cambiábamos, y nos íbamos para la escuela. Y después de la escuela, con el equipo, trabajábamos subiendo escaleras en la escuela. Pero entonces, ya yo vengo con esa ética de trabajo, vengo trabajando fuerte. Entonces, ya cuando estoy en la menor, sigo haciendo lo mismo. Porque tenemos entrenadores, tenemos trabajo extra, tenemos trabajo en el outfield. Para mí, nunca trabajar me causó miedo. Yo siempre tenía ese deseo de progresar. Yo siempre sabía que había espacio para seguir mejorando. ¿Y en el entrenamiento? ¿Cómo era en el entrenamiento, por ejemplo, María? ¿Qué hora te llegaba al estadio? Bueno, yo siempre llegaba temprano. Yo siempre, vamos a suponer, si debíamos estar allá como eso de las 10, ya yo siempre estaba allá a las 8, ya yo había corrido, ya yo me había estrechado, ya yo me había desayunado, ya yo había bateado. Entonces, que siempre aprovechaba el tiempo, nunca desperdiciaba el día. Y si era, por ejemplo, la temporada que yo llegué a escucharlo, te lo pregunto. Tú llegabas, por ejemplo, a Fenway, tú ibas en la mañana a trabajar primero, volvías otra vez, descansabas y volvías a tu rutina normal en la tarde, ¿era así? Sí, sí. Bueno, ya cuando jugábamos que el juego era a las 7, yo iba a Fenway, vamos a suponer a las 10, trabajaba media hora, 45 minutos, volvía a la casa, un buen desayuno, descansaba, un buen lonche, y ya estaba en el play a las 2 de la tarde. Ya cuando todos los muchachos llegaban, ya yo había corrido, ya yo había trabajado en el desfil, ya yo estaba preparado para el juego, ya yo había visto todos mis videos, ya yo había visto todos los pitches, ya yo sabía quién estaba quechando, ya yo sabía... Tenía una idea de cómo ellos iban como a tratar conmigo en esa noche. ¿Por qué? ¿Por qué tanto? ¿Por qué esa dedicación? El amor al juego. Tú sabes que nosotros los dominicanos, nosotros los dominicanos, los dominicanos amamos la pelota, y nos entregamos al 100%. Wow, pero tú ibas en la mañana y después volvías en la tarde. Sí. Y que ya los videos y todo. Claro, y también en los road trips, siempre ya yo a las 9 de la mañana o a las 10 de la noche, ya estaba tocando de la mañana, ya estaba tocándole la puerta a David Ortiz. No, Manny se llevaba la llave del play. Ese tipo. Manny confundía mucho a la gente. Tú lo sabes, porque tú tuviste pila ahí con nosotros. Manny quería que la gente pensara que era un vago, que era esto, que era lo otro. Y él dejando lo que se coman es. Él abría el play. Para que tengan una idea. Siempre trabajábamos juntos, haciendo las pesas juntos, y todas esas cosas. ¿Cómo fue ese? David dice que cuando él llegó a Boston, no hacía nada de lo que después ejecutó. ¿Cómo llegó eso entre ustedes? O sea, él se acercó, Manny lo buscó, Manny le dijo, mira, yo trabajo así, 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 así. Porque ya tú estás hablando de trabajar en horas que son totalmente diferentes a lo que toca. Que obligado en el estadio, porque el estrecho es obligatorio y las prácticas normales. Bueno, Manny me dijo, vamos a trabajar. Vamos a trabajar. Desde que yo llegué a Boston, vamos a trabajar. Y le metimos y ya tú sabes. Cuando David llegó de Minnesota a Boston, nosotros lo recibimos a él con mucho cariño y mucho amor. Pero Manny y yo teníamos una relación desde cuando yo estaba en Minnesota. O cuando yo llego ahí, el loco, tú sabes, se pone para el loco de él. Full. Yo siempre lo buscaba, él siempre entraba en el cage. Y David, como tenía esa hambre porque Minnesota lo había dejado libre, siempre comenzamos a trabajar juntos con las pesas, comenzamos a estudiar los piches, comenzamos a hacer el trabajo en el cage y todas esas cosas, hasta que él fue trabajando y ya él comenzó a saber usar las piernas. Y ahí mismo se fue solo. Y un día cuando tú vas a Pedro, le voy a preguntar. Los piches y los bateadores siempre andan, tú sabes, en diferentes... En su lado. En su lado. A Pedro y a Manny, el que en realidad lo pone a hacer malo coro fui yo. ¿Me entiendes? Porque yo era... Tú sabes, yo siempre me gustaba la church y el coro. Pero yo esos tipos lo admiro demasiado y lo tenía... O lo tengo, mejor dicho. Bueno, voy a hablar de cuando yo empecé allá. Yo esos tipos... Ese tipo era mi ídolo. Y eran súper estrellas. Yo tenía el talento, pero yo quería explotar mi talento. ¿Y cómo lo explotaba? Aprendiendo de los mejores. ¿Andaba en un museo? No, si yo andaba era buscándome en mi cuarto. Yo no andaba en gente. Porque eso es lo que mucha gente no entiende. Tú tienes el talento, pero tú tienes que explotarlo. Tú no puedes quedarte buscando wifi todo el tiempo y dices... Venga acá y dime. Chateando wifi. Como hay un trozo de gente, un trozo de pelotero que tienen el talento, pero nunca ayudan a manejar... Pero es que tú tienes que hacer tu diligencia. Ok. Yo me recuerdo que yo bateaba tercero y el cuarto. Y después lo pusieron a él a batear tercero. Porque él hacía mejor trabajo que yo bateando el tercero. Ok. Y cómo era el approach, tu filosofía con los lanzadores, Mari. Por ejemplo, ¿te fue mal con un equi bateador en esta serie? A la siguiente. ¿Cómo era? ¿Tú te harás con un honrón que él le dio a Keira? Sí, claro. A Francisco Rodríguez. A Francisco Rodríguez. Que se quedó parado en Juanito Luchó. Eso fue ese tía. Él le había hecho... Ah, pues tú sabes que Keira tenía una forma muy especial. Por eso fue tan bueno. Pichando porque él tenía un curvón buenísimo. Él era de los tipos que en esos tiempos tiene una buena reta también. Pero la curva de él era bien lenta. En inglés le dicen que me hubo una curva que tú la tiras. Entonces, lo que la mayoría de bateadoras lo que hacen es que... Rolling, si es que le da. Me entiendes, te he puesto a sorprendida con la reta. Entonces, yo me recuerdo que el loco una vez le cogió un turno a él. Él le hizo wow. Y el tipo llegó al lugar y dijo, esta vez es la última vez que lo hacía. Yo te vas a decir, la verdad. Yo vi muchos bateadores impresionantes. Mucha gente dura. ¿Qué rap hizo récord de más salvado? No hace si no, tú sabes. Hasta que le llegó su hora por el tipo de... A nosotros, a mí en el dugado. Ese fue el último jugo que él me hizo. ¿Después de ahí? No, después de ahí, qué con los doyles, qué con los me, qué con nosotros. Él arrancó la fiesta, fue el ronrón que le dio que cayó en el highway. A mí siempre me gustaba estudiar. Vamos a suponer, yo podía estar en el dugado, yo podía estar estudiando al piche. Oh, mira, el mejor picheo de hoy, el slider, el cambio. Mira, está usando mucho la reta. Entonces, ya ahí yo iba al home play con un plan. Vamos a suponer con hombres, con corredores en segunda. Oh, mira, le gusta abrir con el breaking piece. Le gusta hacer esto, le gusta hacer aquello. No era que me iban a pichar así, pero ya yo iba con un plan. Ok, Manny, pero lo que sorprende a muchas personas es que tú no dabas esa apariencia. Lo que se pensaba era otra cosa. Que Manny Ramírez era despistado, que Manny Ramírez era ido, pero no era así. Tú eras un estudioso del juego y un científico de esas cosas, se puede decir. Es que, ¿cómo te digo? De cada persona uno aprende una cosa. Yo aprendí, una vez yo estuve manejando para Fenway. Y yo encontré un borracho, un borracho en un 7-Eleven. Y yo digo, tú sabes cómo es que están los borrachos, con la camisa afuera, bien relax y eso. Yo me quedé viendo ese hombre y yo digo, wow, pero mira cómo está ese borracho, que relax está. Mira cómo él usa la camisa por fuera y eso. Y yo eso lo llevé a Fenway. ¿De qué manera? Sabemos que jugar en Boston es una ciudad muy peligrosa y una ciudad con mucha presión para los peloteros. Pero yo, al ver al borracho en el 7-Eleven tan relajado, mucha gente me veía a mí caminando para el home play y decía, no, ese tipo no quiere jugar. Mira cómo está caminando, ese tipo está muy relajado. Pero yo entendí que cuando tú tratas menos de hacer las cosas, te salen más fluidas que cuando tú estás tenso. Y eso me ayudó a mí bastante. Ok. ¿Tú lo usabas a tu favor entonces, ese estilo? Sí, yo lo usaba a mi favor. Yo lo usaba a mi favor de tratar de relajarme lo más que yo podía. Especialmente cuando estábamos jugando contra los Yankees. ¿Qué había en ti que tú en Nueva York te crecías? Y tú en ese estadio, a ti te fue bien en otro como Toronto, por ejemplo, pero en Nueva York había algo que sacaba lo mejor de ti. No sé, quizá la presión, quizá mis amistades que siempre estaban en el left field, estaban en el right field. Tú sabes que yo fui a la escuela ahí, a veces uno como que se crece porque estás tú en tu casa. ¿Tú sentías la presión, Mano? O sea, ¿tú llegaste a sentirte presionado en la goma? Bueno, yo creo que todo el tiempo siempre tenemos esa presión porque estamos compitiendo contra los mejores y queremos ser el mejor. Yo creo que ya cuando empieza la temporada, que tú da el primer hit, ya esa presión se va. Ok. Dime del casco. El casco que siempre usaste, ¿por qué era así? Con ese, ¿verdad? Era diferente a los demás. Era ese tu casco tuyo. ¿Por qué usar ese casco siempre? Bueno, déjame decirte que como yo jugué con García Parra, García Parra siempre usaba las mismas guantillas. Ok. Y yo me quedé con eso. Me quedé con tener mi propio casco, de tener un casco diferente, de usar pintar. En vez de usar mucha pintar en los bates, también lo usaba aquí. Ok. Ok. Ya entiendo. ¿Tú tenías mucha cábala, Manny? No, no, no. Nunca, nunca, gracias al Señor, nunca he tenido ninguna cábala. Nunca he pensado en nada de eso. No, ¿tú usaba el casco ya? Yo usaba el casco, iba y jugaba. Ok. Entiendo. ¿Por qué se puede saber, se puede saber, Manny, lo que tú hiciste una vez que entraste en medio de una pausa al Montro Verde ahí? ¿Tú te recuerdas de eso? ¿Qué fue lo que pasó ese día? Déjame decirte, déjame decirte que yo entraba al Left Fit porque siempre los muchachos que cambian el scoreboard siempre me tenían Gatorade, me tenían agua, me tenían fruta. Y yo siempre entraba, tú me entiendes, a saludar a los muchachos, a compartir con ellos. Y entonces salía para afuera. Ah, bueno. Era una rutina tuya. Era una rutina porque siempre los muchachos me tenían fruta, me tenían mi guineo, me tenían mi agua, siempre me mantenían bien. Ok. Ok. ¿Tú hacías eso durante el juego? Sí, siempre yo entraba, los saludaba. Bueno, entraba cuando hacían el cambio del piche. Exacto. Ok. ¿Pero ese día tú orinaste ahí, Manny, en el Montro Verde? No, 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 no. Yo siempre, yo siempre, yo siempre, yo siempre iba, tú me entiendes, a buscar mi agua, a buscar mi fruta. Ok. ¿Y el día que tú atrapaste la pelota y le diste la mano a un fanático? Bueno, déjame decirte, déjame decirte, que antes que eso pasara, yo estoy jugando en el left field. Ok. Antes que batieran, yo pienso, levanta por aquí, yo me voy a virar, voy a coger la bola, voy a brincar y le voy a dar cinco al fanático y voy a hacer doble play. Porque yo diciendo eso, en el instante pasó, que yo lo que tuve que hacer fue reaccionar. Claro. Ah, que tú lo tenías en la agenda, ya eso. Ya eso, antes que el piche, pichera para Jolla, yo lo tenía en la agenda, eso. Ok. ¿Mejores compañeros de Manny y la Mire a través de los años en pelota? Muchos, muchos. Julián. Manny. Oh, de ese hombre que está allá, mira. Ah, ese es tu hermano. Ah, ese es de lo mío. Ese es mi hermano. David Ortiz, Pedro Martínez, Mesa. Manny, desde que llegó a Cleveland, andaba con él para arriba y para abajo, salíamos con él, el Joy Tavares. Álvaro Espinosa, Carlos Baerga. Muchísimos, muchísimos, muchísimos compañeros buenos. ¿Quién te dio el apoyo, como se dice Ingrid, Under the Wind, cuando tú llegaste a Cleveland? Todos, todos, Carlos Baerga, Sandy Alomar, Eddie Mary también, muchísimos consejos buenos que me dieron. Ok. ¿La relación tuya de Julián es especial, Manny? Ese hombre de la chaqueta, esa serie, siempre que hace el juego de estrellas tiene que entregarme esa chaqueta. Mira, chiquito, lo que te traje. Julián y yo crecimos juntos, él se quedaba en mi casa, yo me quedaba en su casa. Tremendo compañero. Es un hombre que siempre está ahí para ti, para lo que tú necesitas. Tremenda persona. Por eso de Allantay, me ponía a pagar toda la comida. Esa chaqueta me sale en cara con Manny. ¿Cómo así? No sé que me estoy yendo. ¿Cómo así? Sí, sí, muchachos. Ese hombre es increíble. Siempre lo ve a la carretera, cuando viene el bill. Ay, pregunta a mi compadre de A.V.O.T. muchachos y a Milo. Siempre yo era el que pagaba cuando salíamos a comer. Manny y Tabárez nos sacaban. Manny se cae de un avión y no abre el codo. Honestamente, honestamente. Manny no abre el puño. Manny es tacaño. Sigue duro, duro. Y siempre que salíamos, tú sabes que llegó un momento que había unos beepers. Sí. Y la gente, tú lo que hiciera que te llamaban, te beepiaban para que tú, para tú, sí, para tú llamar. Manny se comprobó. Y andaba con sus dos beepers aquí enganchados. Cuando venía la cuenta, él cogía para el baño. Me están llamando. Venía Tabárez, que no quiere pagar. Veníamos nosotros con tan pagados. ¿Qué pasa? Que con el 95, por ahí 96, yo veo que sale en el periódico en Cleveland, en primera página. En el Cleveland Post. Mesa pone a los novatos a pagar porque no quiere pagar, porque está caño. Y me dicen los muchachos, ¿cómo? ¿Y eso es lo que tú estás haciendo? ¿En entrenamiento? Digo, Manny, tú estás relajando. Ven acá. Chiquito, estoy relajando y mira cómo ellos pusieron eso en serio. Digo, Manny, tú estás relajando, compadre. Tú pusiste eso en serio en el periódico. Pero a mí me hicieron más de 20 llamadas de Cleveland, gente de Cleveland. Entonces, eso es lo que tú haces. Digo, tú estás relajando y gente queriéndome entrevistar con esa baña. Y eso fue Manny que lo filtró. Manny, que lo filtró. No, fue un periodista, él lo agarró y lo dijo, ven acá. Mira, tú sabes lo que hace Mesa y Tabaré. Así mismo. Que cuando viene la cuenta de pagar, me llevan a que le pague comida todos los días. Y cuando viene la hora de pagar, dije que lo están llamando y se van para el baño. Y tengo yo que está pagando. Así mismito, como te lo estoy contando, lo puso él en el periódico. Y Manny nunca le pagó una cena antes. Claro, y nos salíamos cada rato. Seguimos andando igual. Y Manny nunca le pagó una cena antes. Una vez, cuando fui ahora con Detroit en el 2007, antes de retirarme, me llevo una comida al Play. Ah, bueno, pues no fue que pagó una cuenta. No, me llevo una comida al Play porque como él vivía en Boston. ¿Y usted qué le dijo? ¿Qué voy a hacer? Me llevo un salcochito dominicano. Con arrocito blanco. ¿Pero tú no se lo cobraba a los cuartos a Manny después? Le hice una a Manny, sí, porque yo le hice más de una. Manny, ¿tú sabes que era un everyday player? Y entonces, allá Poli, Manny tiene un Mercedes de dos puertos, un Mercedes de 20. Como yo siempre salía en el T6, y yo este señor es tigre. Mira cómo viene en el Mercedes y le da la llave a Poli, ahí hay cash. Cuando yo veía que a las 2 de la tarde, Manny no estaba porque Manny como en el Play, ese tigreazo, no está el cuarto. Y yo, aquí hay dinero. Este tipo llegó a las 4 de hoy, este estaba haciendo un cash show, y todo lo de Manny es cash. Sí. Y era inteligente. Manny habla inglés para su conveniencia. Así, no, no habla inglés. Ok. No sé cómo estará ahora, como está en las religiones, respecto a esa religión a Manny. Le digo ya a Poli, Poli, ¿qué pasó? Digo yo. Manny told me to give me the key. He needs something for the car. No, no, no. Yo no puedo dar el teléfono. Mire, give me the car key. Ahí hay algo. En el block of the apartment de Manny. Óyeme, JP. Y cuando coge algo así, dice así que abrí. Y ahí mamá, velo aquí. 20 de los verdes. ¿20,000? O sea, que 4. ¿20,000? Oh, pero los car shows de Manny, los car shows de Manny no son los que hace el crujado del Águila, Rafaelito, que limpia los zapatos allí, ¿no? Es todo cash. Dime tú, car shows de Manny Pujol, car shows de W.O.T. Esos son car shows que mucho dinero le pagan a esa gente. Pero vas acá, Julián. Y tú no se lo dijiste después, cogiste los cuantos. ¿A quién le voy a decir? A Manny le pagaba yo y decía, pues, entre. Claro, chiquito, está bueno. Y le digo, pues, entre mi sangre es tu propia sangre. Cómete todo lo que quieras. Tú te liquidaste, fue, con los cuartos de él. Le pagaba con nobelos. No, eso fue una sola vez, 4,000. Y eso es cuartos para Manny. Un recosito de 80 millones, los boicillos. Julián y él eran cercanos, Julián y él. Sí, sí. Se llevaban como hermanos toda la vida. Porque ellos jugaron juntos en las menores y estuvieron a intrusionar juntos. Es verdad que yo en los aviones estaba juntos. En los aviones siempre se sentaban juntos. Los únicos dos gentes que se sentaban en el mismo asiento. Y se tiraban una toalla por arriba. Cabeza con cabeza. A dormir. Uno se tiraba en el hombro de uno y el otro en el hombro de otro. Así era que ellos estaban. Y se iban a beber de un refresco. Bebían los dos de la misma botella. Y nosotros, pues, venga, ¿qué es que ustedes están locos? No, 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 que nosotros somos hermanos y nos queremos. ¿Qué tenía ese año de 1999? Que tú hiciste ese año 165 remolcadas. O sea, un año fuera de serie. ¿Qué había ese año en el 99? ¿Qué había? Bueno, lo que había ahí era que yo tenía muchos peloteros buenos delante de mí. Tenía a Kenny Lofton, tenía a Carlos Baelga y también tenía a Roberto Alomar. Entonces, ellos siempre estaban en base cuando yo venía bateando. Ok. ¿Qué, para ti, qué es remolcar carreras? ¿Qué es? ¿Con qué filosofía tú ibas a la goma? Bueno, yo entendía, yo entendía que venían semanas buenas y semanas malas. Habían semanas que yo te podía traer, aunque sea cinco o diez torredores para la goma. Pero habían otras semanas que me lo podían poner en tercera y yo no lo traía. Entonces, mi mente siempre estuvo ahí. Mi mente siempre estuvo en esa confianza, reconociendo que mañana hay otra oportunidad, que mañana hay otro día. Pero, ok, Manny, tener un hombre en tercera para ti o tenerlo en segunda, ¿cuál era tu enfoque? ¿En qué tú pensabas en ese momento? Bueno, como te dije desde un principio, recuérdate que yo tengo un plan. Ok. Yo tengo un plan, vamos a suponer, un corredor en tercera, un A. O sea, casi la mayoría de los pitches tratan de trabajarte adentro para que tú no extiendas la mano. Ok. Entonces, yo siempre, siempre trataba de trabajar las cuentas, tratar de buscar un picheo elevado para remorcar esa carrera. Ok, entiendo. ¿Hornrones para ti más memorables que tú recuerdes? O sea, batazos que a ti no se te olvidan. Obviamente, tú viste más de 500 horrones. Es un número alto, pero siempre hay unos cuantos que son más especiales. Bueno, el más especial fue el último día jugando en Cleveland. El último año que jugué allá, en el último turno, el primer picheo que dio un horron por el centerfield. Ese fue uno de mis momentos más especiales. Ok. ¿Tú no recuerdas otro contra los Yankees? O sea, quizás el contra Anaheim, el que diste. Bueno, uno de los más especiales también fue uno en los playoffs contra Barrisito. Oh, sí. Es verdad. Era en Oakland. Es verdad. ¿Qué tenía ese equipo de Boston de 2004? Que aún viéndose 0-3, vino hacia adelante, Manny. Bueno, déjame decirte que teníamos armonía, teníamos confianza, teníamos piches, teníamos unos cerradores que habían venido de tener una tremenda temporada. Y lo más importante, nosotros siempre estábamos relajando, siempre estábamos disfrutando, no teníamos presión. ¿Aún 0-3? Sabíamos quiénes éramos nosotros en ese momento, sabíamos que podíamos venir para atrás. Ok. ¿Piches más difíciles de tu carrera? Bueno, déjame decirte que para mí todos los piches son difíciles. Bueno, yo creo que muchas veces todo depende cómo esté tu timing, cómo esté tu mecánica. Yo creo que cuando todos los peloteros estamos bien, tenemos la mecánica, tenemos timing, somos impichables. Pero cuando estamos en un slum, hasta el que te tira la práctica te puede hacer algo. Ok. O sea que para ti, enfrentar a Roger Clemens era igual que otro lanzador. Sí, todito eran difíciles. Podían venir una semana que ellos me podían ponchar cuatro veces, pero quizá la otra semana yo podía venir y darle dos honrones. Entonces... ¿Tú te quedabas con esas y te daban esos ponches? Sí, 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 porque sabía que mañana había otro día. Sabía que mañana era otro día. Yo podía irme hoy de 4-0, pero mañana podía dar 3-1. Es lo mismo que le pasa a Pujol, a David Ortiz. El día que David Ortiz y Álvaro Pujol no dan 1-1, cuídate. Que mañana vienen y la sacan dos veces. Un personaje. Manny Ramé era un personaje, mi hermano. De verdad que... Guau, qué talento. Manny, como se teaba a los piches. Hacía lucir mal en un swing para que tú se lo tires otra vez que el bar y te daba después ese palo. Ay, 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 ay. Ese hombre hacía así. Y hablaba antes de juego. Ese hombre se metía en la computadora. Todo el mundo se iba después de juego. Y él se metía en la computadora a ver los piches. Porque veía el abridor, como dos días corridos, el abridor que se enfrentaron. Y después veía el relevo que le van a traer. Sí. Porque traer un picha suyo, hacer un regalo. Y se ponía así. Ay, el picha hacían así aquí. Reita. Y hacían así. Chenga. Cuida. Decía, chiquito, venga a ver, chiquito. Hermano, déjame tranquilo. Que venga a ver a quién. Dice, venga a ver. Ay, por este se fue para el maño. Y él no se va a bozo y dale. Chiquito, míralo. Y se iba a batir ahí así, así. Para coger el picheo. ¿Y qué hombre este tipo? ¿Y qué? Él sabía que era el bicho que estaba buscando. Porque mira, sacar la bola en bote, entrar diciendo, volarla por allá arriba, que ese hombre. Para meter 40 morrones. Oye, ese tipo le daba la bola como te lo dije que te voy a dar. Él estudiaba las manos. ¿Qué les ha parecido este especial del túnel del tiempo con Manny Ramírez? Yo quiero leer sus opiniones, pero sigan disfrutando. ¿Bateadores por los que tú pagas una entrada para verlos jugar? O peloteros que tú te disfrutaste, que tú dices, óyeme, ese caballo. Pujol, David Ortiz, Alex Rodríguez, uno de mis favoritos. ¿Alex? Sí, siempre me encantó esa mecánica de él. Un perfeccionista. Tremendo. Por ese, también por Mike Trout, que es uno de los mejores. Ok. Y Pujol, ¿qué opinión te merece? Bueno, déjame decirte que Pujol ha sido el mejor bateador derecho de la historia. ¿Para ti? Para mí. Yo creo que las 10 primeras temporadas que tuvo fue una cosa increíble. O sea, tú estás poniendo a Pujol aún por encima de ti. Yo creo que sí. Yo creo que los números abran por sí solos. Yo no sé si es que yo soy tan fanático de Manny, que yo a lo mejor dejé de ser pelotero para ver a Manny, pero Manny trabajó. Nadie es más disciplinado que Manny con su bateo, con su pesa, con su cuerpo. Una sorpresa increíble saber que Manny usó esteroides, saber que Manny usó sustancias ilegales o lo que sea. Porque el trabajo que Manny ponía no era como el de una persona que tenía ayuda. Yo me quedé... Mire, yo todavía flaqueo por ahí. Porque lo que yo veía de Manny, el estudio de Manny, el trabajo de Manny, la dedicación de Manny, no era para que usara nada. Con sus habilidades propias y con lo que yo veía físicamente de Manny. Manny podía lograr cualquier cosa. Él es cristiano. Él algún día va a abrir y va a decir todo lo que tiene que decir. Si fue que hizo, cómo fue que lo hizo. O algo así, porque es un testimonio. Pero, concho, qué desilusión. Porque yo... Con lo que yo veía a Manny trabajar, pensaba que era suficiente para que él fuera tan especial como era. Uno de los mejores bateadores que yo he visto en mi vida. Si usted me pregunta a mí, derecho y zurdo, Barribón, Albert Pujol y Manny, son clase aparte. Cuando usted combina todo lo que hacían. ¿En un momento tú fuiste el mejor bateador de la Grandes Ligas, Manny? Es muy difícil porque hubieron tantos. Estaba Juan González, estaba Iván Rodríguez, estaba Alex Rodríguez, estaba Ken Griffin, también estaba... Barry Bonds. Barry Bonds, que siempre ha sido el mejor. Paul O'Neill. ¿Para ti, Barry Bonds ha sido el mejor pelotero? Para mí, yo creo que él ha sido el mejor de la historia. ¿Por qué, Manny? Bueno, déjame decirte un pelotero completo, un pelotero que te batea veraje, un pelotero que te roba una base, un pelotero que guante de oro allá atrás. Ok. Manny Ramirez en el 99 tuvo un número de más valiosos. Manny Ramirez fue campeón de bateo, Manny Ramirez fue líder en un porcentaje de envasas en varias ocasiones, líder en remolcada, remolcó 100 cuando quiso, líder en slogan, en OPS, en el OPS Plus, de todo. Pero, Manny, no se fue como más valioso. ¿Qué tú crees que pasó? ¿Qué te pudo haber afectado? ¿Qué pasó ahí? Bueno, déjame decirte que muchas veces nosotros no tenemos control en los votos de los reporteros. Ok. yo solamente puedo controlar de ir a entrar al terreno y dar lo mejor de mí. yo creo que me faltó manejar mejor la prensa así como la manejaron Ortiz, como la manejó Pedro. yo creo que eso me ha sido de gran bendición para mi carrera pero el señor me bendijo con tres anillos, entonces que no me puedo quejar. me bendijo con dos en Boston y con uno en Chicago. Entiendo. Y fuiste más valioso de la serie mundial de 2004. Sí, que ese no me lo pudieron quitar porque los números no estaban ahí. ¿Cómo, Manny? Ese no te lo pudieron quitar. No te lo pudieron quitar porque los números estaban ahí. Ok. Pero, ¿tú crees que tú por lo menos debiste llevarte uno a varios o varios? Yo creo que varios, mínimo algunos tres o cuatro. Yo creo que si nos vamos a la historia, los números están ahí y los números deben hablar por sí solos, pero como ya te acabé de decir, yo no tengo control de eso. ¿A ti no te gustaba hablar? ¿No te lo decían? ¿Tú en ese momento no entendías? ¿Cómo era? ¿Qué era? Es que, desde el principio de mi carrera, a mí siempre me ha gustado ir al play, me ha gustado dar lo mejor de mí y después, siempre irme para la casa. Yo no era un hombre que me gustaba mucho dar muchas opiniones, no, pero qué pichofa que sacaste, qué hiciste esto, qué tú estabas pensando. Siempre estuve enfocado en mi trabajo, pero eso sí, nunca pensé mal de los reporteros porque sabía que ellos siempre tienen un trabajo. Ok. Sí, así. Por cierto, Manny, tu relación con Roger Clemens después del incidente, ¿a que eso se arregló? ¿Se quedó así? ¿Tú lo volviste a ver? ¿Hablaron? No, no, yo creo que eso se quedó así. Tú sabes que uno siendo más muchacho ahí en el juego, la adrenalina del juego, el evento, yo creo que siempre uno exagera porque realmente yo hasta el día de hoy veo ese picheo y yo veo que ese picheo estuvo bastante lejos de mi cabeza. pero nosotros muchas veces, tú me entiendes, reaccionamos de una forma que no debemos reaccionar y muchas veces eso nos trae consecuencias. ¿Tú no hablaste con él después de eso, no? No, 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 nunca, nunca, nunca hablé con él. Yo sé que la mayoría de los piches siempre quieren intimidar a los bateadores, especialmente cuando te están bateando bien, pero, pero no, gracias a Dios se quedó así, él siguió por su camino y yo seguí por mi camino. Ok. Tú, a ti te molestaron algunos pelotazos que tú todavía te recuerdo y yo que tú sabes que fueron con intención. Muchos, muchos me molestaron, pero ya cuando tú comienzas a entender el juego, que cuando tu piche le da un pelotazo al equipo contrario, ya tú sabes que a ti que te van a dar, entonces tú lo coges más de, y ya sabes, y tú sabes, tú reconoces que eso. ¿Y si es un amigo que te tira a dar? Bueno, bueno, déjame decirte que como, como ya cuando uno tiene la experiencia y la madurez en el, en el, en la pelota, ya tú sabes que esos picheos son mandados del, del otro equipo y tú sabes que tu amigo, él tiene que hacer un trabajo, él tiene que cuidar su trabajo y yo tengo que cuidar el mío, yo tengo que entender que si a mí me toca que me den un bolazo, yo tengo que coger ese bolazo y reconocer que el juego trabaja así. Ok, perfecto. Manny Ramírez, su experiencia con las águilas y baeñas. ¿Qué, qué, qué puede decir de eso? en varias, tú tuviste varias etapas con las águilas, ¿verdad? La primera y después cuando llegaste ya más veterano que bueno, ahí está ese jonrón al primer picheo, toda esa magia en ti. Número 99, todo el mundo de pie aquí en el Estadio Cibao para presenciar este momento al gasoil, el complemento perfecto. Muchas gracias Kevin, ahí está en su primer turno Manny Ramírez, yo sufro y gozo en las buenas y en las malas en todas. Fanático profesional, el presidente, batalla largo por el right field, allá va el right field de la bola atrás y atrás, el right field de la bola atrás, atrás, da un salto, la puso amarillita. ¡Qué golpe haciendo historia en el béisbol de la República Dominicana! Déjame decirte que la pelota dominicana me encantó, amo jugar en Dominicana. Si yo cuando era más joven sabía que la pelota dominicana era tan hermosa, tan fogosa, siempre había jugado en Dominicana así como lo hizo Miguel Tejada. Me encantó esa rivalidad contra el Licei. Es la mejor pelota dominicana. Ok, qué bueno. ¿Qué es tu recuerda de las águilas con amor, con cariño? Bueno, déjame decirte que mi recuerdo con el difunto Lima, cuando Lima estuvo ahí, yo estuve ahí con él, disfrutamos bastante, también tuvo Moisés Saló, estuvo Tony Peña, tuvo Félix Fermín, Omar Ramírez. Ok. Fue una bella experiencia en las águilas, déjame decirte. Manny, es verdad que tú tuviste un acuerdo con Diloné una vez, que si tú dabas un jorrón, se iban a comer una carne por ahí, y tú varias veces no diste el jorrón para eso, fue así. Bueno, déjame decirte que yo y Diloné tuvimos una relación muy buena, siempre estuvo encima de mí, empujándome, bueno, ese año estuvo hasta Kilvio Vera conmigo, estuvo Kilvio con nosotros. Ok, ok, pero fue así, ok, si tú la sacas te vas a comer una carne y fuiste la cabeza. claro, claro. Ay, Dios mío, qué bien, qué bien. Manny, y ya después en la segunda etapa, te pasó por la cabeza eso, de que tú ibas a dar un jorrón así de una vez. ¿Cómo tú fuiste a la goma? Bueno, déjame decirte que tres días antes que empezara el juego, yo estuve hablando con el manager mío, que ese señor le como a mi papá, se llama Carlos Ferreira, nosotros le decimos Macaco, yo le digo, Macaco, la voy a sacar en el primer turno. Ok, atención. El primer pincheo la voy a sacar, y él me dijo, ¿qué es lo que vas a sacar tú? La vas a sacar de la caja. Me dijo, ¿qué? La vas a sacar de la caja. Ok. Pero esa noche yo ni sabía quién estaba pichando ni quién iba a pichar. Ok. Pero eso fue una experiencia increíble. Primer picheo, honrón por el right field. ¿Tú viste esa bola y tú dijiste esta se va? No, porque recuérdate que ahí en las águilas, ahí en el estadio, en el estadio Cibao, es un poco difícil sacarla por el right field, porque siempre la brisa está para adentro. Ok. Bueno, pero tú viste el picheo, déjame yo comprar aquí para enviar a lejos. No, 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 yo aproveché el picheo. Él me vendió y yo compré. Qué bien, qué bien. María Ramírez, ¿cuándo aceptas al Señor en tu vida? ¿Cómo se da eso? ¿Quién te lleva a esos pasos? Bueno, déjame decirte que nosotros venimos de una familia bien católica, a mí me, siempre me llevaban a la iglesia todos los domingos. Ok. Pero era ya, eso era como, era como una rutina, porque realmente no conocimos al Señor. Íbamos a la iglesia los domingos, pero ya ese mismo domingo vivíamos como demonios. Pero yo sí te puedo decir que yo en ningún momento estuve buscando al Señor. El Señor fue el que me encontró a mí. ¿Cómo y cuándo? Bueno, déjame decirte que ya cuando vinieron las suspensiones en los doyers, ya cuando tuve ese problema con mi esposa y esas cosas, la esposa mía me invitó, me invitó a una iglesia, yo comencé a ir a a unos grupos bíblicos y esas cosas y veía que era bueno, veía que era bueno, pero todavía no entendía porque seguía yéndome para el mundo. No había nacido de nuevo, nunca conocí al Señor hasta cuando realmente comienzo a ir a una iglesia bautista que me la recomendaron porque yo siempre he tenido esa hambre de conocer al Señor que yo quería conocer al Señor pero no era salvo pero ya el Señor estaba trabajando en mi corazón poniendo esa hambre a yo comenzar a ir a su estudio a conocer mala palabra entonces ¡pum! ahí viene el Señor y me salvo. Ok. Me imagino que el varón Áurea Peñán tuvo algo que ver también con eso en tus inicios ¿verdad? Sí, sí, sí. Cuando tuvimos cuando tuvimos allá en los doyes siempre me hablaba de Cristo pero es como te dije hablábamos de Cristo pero yo nunca nací de nuevo yo nunca conocí al Señor porque seguía yéndome para el mundo. ¿Cuándo tú cuando naces de nuevo? ¿Cuándo te das cuenta? ¿En qué año? Bueno, ya comienzo como en el 2000 como cinco años atrás ya comienzo ya comienzo como alejarme más del pecado comienzo a alejarme más comienzo a ver esa obra en mí que hasta mi esposa se dio cuenta me dijo ¡guau! ¿Qué dejaste de hacer? ¿Eh? ¿Qué dejaste de hacer que hacías? Bueno, ya tú sabes que muchas veces cuando estamos en el mundo creemos que somos ¿cómo te digo? creemos que somos la última Coca-Cola en el desierto creemos que lo tenemos todo y no tenemos nada pero ya cuando Cristo viene y quita ese corazón de piedra y pone un corazón de carne ya tú comienzas a ver la vida de otra manera ¿Cómo tú la ves ahora? Bueno, déjame decirte que la veo diferente tú sabes que cuando no estamos en Cristo bueno, dice la Biblia que estamos en la mano del maligno y el único que no puede arrancar de esa mano es el hombre fuerte que es Cristo entonces cuando Cristo viene y te salva Cristo tuvo que pagar un precio un precio de sangre porque sin sangre no puede haber sacrificio entonces viene ahí y te arranca de la mano del fuerte ¡pam! y ahora tú eres justificado por el sacrificio de Cristo entonces Cristo viene y te comienza a santificar hace la obra en ti pero tú tienes que entender que la santificación es una obra progresiva que toma tiempo tú eres una nueva criatura pero tú sigues cayéndote pero también sigues santificándote más tú estás en Cristo pero tú estás en un territorio del enemigo pero que Cristo a través de su misericordia y de su amor y su bondad Él nos ha dado la herramienta para nosotros vencer el maligno porque esto tú no lo vas a vencer con tu fuerza esto tú lo vas a vencer de rodilla ya entiendo tú hablaste de las suspensiones sí los errores de la vida claro yendo hacia atrás que tú que tú harías diferente que que pasó tú tenías esa necesidad Manny fue algo que tú viéndolo ahora ¿cómo ahora tú lo defines? bueno yo lo defino de esta manera el pecado nos ciega pero ahora que yo estoy en Cristo yo veo que todas esas cosas Dios lo usó para bien todos esos errores y todas esas malas decisiones que yo Cristo la usó para bien Cristo usó esos medios para que yo pueda venir y rendirme a sus pies porque si no hubiera sido así quizás yo hubiera caído en vicio quizás había perdido mis hijos como hay muchos que han perdido sus hijos tú entiendes entonces yo me siento agradecido porque tenemos un Dios que tiene todas las cosas controladas y todo lo que Él quiere hacer lo hace y no hay nadie que torbe sus planos tú te arrepentiste de eso le pediste perdón a Dios bueno déjame decirte que ya cuando tú eres una nueva criatura ya todos tus pecados son perdonados los presentes los presentes futuro y pasado tenemos un gran sumo sacerdote que solamente entró una vez y para siempre Cristo no entró una sola vez en el Antiguo Testamento los sacerdotes entraban una vez al año y todos los días tenían que hacer sacrificio ellos hacían sacrificio hoy y ya mañana tenían que hacer otro sacrificio ok pero Cristo nomás entró una sola vez tú esperas que con el tiempo para las votaciones al Salón de la Fama eso se entienda que tú lo que tú dices ahora que tú lo que tú lo que tú aceptas lo que admites bueno déjame decirte que me gustaría entrar si 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 votan por mí ok pero me siento mejor porque estoy en el libro de la vida algo que es eterno el Salón de la Fama es temporal es temporal todo en este mundo pasa y la Biblia dice de que le vale al hombre ganar todo el mundo y que su alma se pierda oye al cielo tú no vas a entrar con tus 500 honrones con tus 700 honrones tú nada más puedes entrar al cielo con la justicia de Cristo eso es verdad amén y ahí es que nosotros no perdemos muchas veces nosotros estamos haciendo mucho ejercicio mucha pesa mucha pesa pero y tu alma tu alma como está como está tu vida cogemos el Filipense 413 todo lo puedo en Cristo que me fortalece hoy la voy a sacar si pero como está tu vida cuando tú bajón te presinas y cuando tú dados honrones cuando tú dados honrones le doy gracias a Dios tomando el nombre de Dios en vano y cuando vives vives como que no hay Dios eso se llama hipocresía eso se llama ignorancia eso se llama no conocer al Dios de la Biblia sino conocer era un Dios imaginario y ese mismo Dios imaginario que tú tienes en tu mente ese mismo Dios si tú no te arrepientes ese mismo Dios que es amor también es fuego consumidor y él es justo y es bueno y es amoroso pero él es un Dios justo que no va a pasar por alto al culpable y él tiene que él tiene que pagar él tiene que castigar esa ignorancia porque nadie en este mundo tiene excusa Romanos capítulo 1 nos dice que hay un Dios los cielos no nos hablan como estamos hablando tú y yo ok pero los cielos cuentan su gloria y saben que hay un Dios y por eso seremos juzgados tú le tienes temor a ese castigo de Dios no 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 le tengo temor no le tengo temor porque la Biblia dice que no hay condenación para los que están en Cristo Jesús sin embargo esa es mi esperanza que así como Cristo murió y resucitó nosotros también vamos a resucitar con él y como lo sabemos lo sabemos por fe porque el salón de la fama de Hebreos 11 nos dice que todos ellos estaban buscando la ciudad donde el arquitecto es Dios y eso es lo que nosotros debemos buscar Kobe Bryant dejó 500 millones de dólares eso es así ahora ahora tú crees que Kobe no diera todo lo que él tenía por estar aquí con nosotros es así entonces yo yo me pregunto yo no sé si Kobe era cristiano o no pero dónde está Kobe en estos momentos dónde está la Biblia nos dice que hay dos caminos hay dos caminos y eres el camino y si tú no has confesado a Jesucristo como Señor y Salvador y no es solamente que yo creo en Cristo aleluya no es que tú creas con tu vida mira lo que nos dice mira lo que nos dice segunda de Timoteo segunda de Timoteo 3.12 porque la esposa mía me dice que yo predico muy duro adelante con la palabra que ibas a leer ah sí míralo aquí segunda de Timoteo 3.12 ok segunda segunda de Timoteo 3.12 míralo aquí segunda de Timoteo 3.12 mira lo que dice y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución oye oye los que quieran vivir piadosamente piadosamente esto no es el que habla lengua esto no es el que hace milagro esto no es el que lleva un camión lleno de plátano ok esto no es nada de eso esto es el que practique el que viva piadosamente porque en Gálatas 5.6 mira lo que nos dice porque en Cristo Jesús ni la circuncisión ni la incircuncisión significa nada sino la fe que obra por el amor oye tú te puedes pasar tu vida entera ayudando todo lo que se hace sin fe es pecado porque sin fe es imposible agradar a Dios ok entonces tú puedes llevar toda la comida que tú quieras a donde quieras pero si tú no llevas la comida espiritual que te lleva a la vida eterna de nada te vale yo le estuve diciendo a David Ortiz le dije David Ortiz el que sale de esta pandemia igualito como entró que vaya a Home Depot y compre una pala ¿cómo es Manny? espérate repítame eso el que sale igualito como entró de esta pandemia que vaya a Home Depot y compre una pala y se entierre ¿por qué Manny? porque de esta pandemia el Señor nos está enseñando que debemos venir a los pies de él y humillarnos mira como un virus ha tenido a la humanidad la humanidad se siente prepotente porque tiene se sienten poderosos porque tienen unos satélites porque tienen títulos porque tienen cañones pero Dios nos está humillando no para destruirnos sino hablándonos a nuestra conciencia para recapacitemos y vengamos a los pies del maestro porque él dice si se humillara mi pueblo y buscara mi rostro yo lo escucharé si se humillara oye no importa los salones de la fama no importa lo MVP que tú tengas no importa lo saiyón que tú tengas no importa tan humilde que tú crees que tú eres Jesucristo siendo el Dios del universo esa es la humildad que se humilló se despojó de toda su riqueza para venir a morir por pecadores pecadores que lo único que se pecadores que lo único que se merecían eran eran el infierno eran el infierno pero él por su amor y su misericordia vino a morir por un pueblo un pueblo santo un pueblo escogido por Dios el padre le dio un pueblo al hijo ellos dos se pusieron de acuerdo en la eternidad y él voluntariamente decidió a venir por aquí por pecadores y como él enseña su misericordia y como él enseña su amor mandando a su hijo a morir por pecadores como dice Juan 3 16 de tal manera amó Dios al mundo pero a quienes a todo el mundo porque él mismo lo dice ahí Juan 3 16 a todo aquel que cree a todo aquel que cree tú tienes una responsabilidad de creer ¿por qué? porque él es el creador y nosotros somos su criatura y él se merece respeto ¿qué le agradece Manny Ramírez a su esposa? bueno déjame bueno déjame decirte que detrás de un buen hombre hay tremenda mujer mi esposa ha sido la número uno en mi vida y en mi carrera por mi esposa llevarme a la iglesia yo he conocido a Cristo mi esposa me da balance mi esposa me da estabilidad mi esposa es mi ayuda idónea mi esposa es ese es ese MVP que yo nunca me he ganado ese es mi MVP sobre todas las cosas porque ella ha estado conmigo en las buenas y en las malas orando humillándose delante del Señor para que yo llegara a ser el hombre que soy ahora no un hombre perfecto porque yo no soy perfecto pero tengo un Dios que es perfecto que cuando yo peco yo me voy a mi lugar secreto y oro y confieso mi pecado y sigo adelante ese es el Dios que yo le sirvo un Dios de amor y un Dios lleno de misericordia el el tú mencionaste un incidente con ella obviamente después de ahí han sido mejores una mejor pareja tú lo sentiste en peligro tu unión en ese momento tu matrimonio bueno déjame decirte Janser que como te dije al principio el pecado nos ciega nosotros todos nosotros casi la mayoría de los peloteros venimos de familia distorsionada de familias con problemas familia donde vemos a nuestros padres con dos y cinco y seis mujeres en el barrio y nosotros creemos nosotros crecemos arrastrando todo ese pecado en nuestro corazón entonces cuando cuando venimos a grande liga que dondequiera que vamos nos tiran la alfombra roja porque ahí está todo para ti mujer droga alcohol todo es dinero dinero fama poder pero pero que bueno es Dios Janser que todas las cosas obran para bien hasta el pecado obra para bien porque el pecado más fuerte de la humanidad fue cuando crucificaron a nuestro Señor Jesucristo en la cruz y eso él lo convirtió para bien porque Cristo fue nuestra redención cuando tú aprendiste a escuchar a escuchar a escuchar a los que quieren el bien para ti a los que a los que sí son tu gente cuando aprendiste a escuchar bueno déjame decirte que uno nunca aprende a escuchar hasta que Dios te da oídos espirituales ok porque este es el manual de vida este es el manual de vida entonces tú ves como los carros tú abres la gaveta y ahí hay un libro hay un libro del carro que cuando el carro se daña el mecánico lo coge y lo lee y lo examina mira el problema puede estar aquí este es nuestro manual de vida para que estemos bien ok pero nosotros no lo usamos pero por qué que no lo usamos porque la biblia dice que nosotros somos hijos de nosotros somos hijos de ira somos hijos de desobediente todos nos descarriamos todo el mundo está buscando lo suyo nadie busca a Dios pero qué bueno que Dios en su misericordia él hace la invitación que él dice vengan a mí todos aquellos que están cansados y agobiados él te hace la invitación para que tú vengas y por qué tú no vienes y por qué tú no te arrodillas porque él lo dice la luz vino al mundo y el hombre preferió más la oscuridad que la luz tú como padre cómo eres bueno yo como padre cómo te digo exigente le da le da le da a tus hijos lo que quieren o tienen que ganárselo como hermano y también yo soy exigente yo mismo siempre me pongo de testimonio con mis hijos ellos siempre me ven trabajando siempre me ven predicándole le predico más con con mi comportamiento pero si tú sabes que uno siempre trata de que los niños se ganen las cosas para que ellos entiendan que las cosas se logran trabajando pero también los bendecimos cuando se portan bien tienen que llevar buena nota entonces los hijos tuyos si 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 no van a ser peloteros tienen que tienen que ser hombres hombres progresivos para la humanidad ¿a cuál le gusta la pelota? no a los dos a los dos le gustan la pelota a los dos tienen tremendo talento ahí voy tú como tú como conocedor del juego ¿le ve que tienen el talento para entrar? bueno yo creo que sí tienen el talento pero tú sabes que muchas veces solamente no es el talento te necesita la gracia de Dios tú sabes que tú puedes ser mejor pelotero que yo y en un día que te van a subir puede venir una lección y yo que juego menos que tú me suben a mí entonces y trabajar no es fácil también porque también hay que trabajar o sea se coge su lucha como bien tú dijiste tú corrías en la nieve no todo no está preparado para eso claro claro es que si tú no trabajas no te pagan es así es así es así es así mira Albert Pujol te manda bendiciones que estén en la piedra y encarnación también que bendiciones bendiciones especialmente para el Pujol tremendo tremendo hermano en Cristo también encarnación tremenda persona muchas bendiciones para él para su esposa y para el baby ese baby que tuvo tan hermoso que bien Manny cómo era tú o sea tú le puedes un consejo de bateo a los que te están viendo un científico como tú del bateo qué tú le puedes decir bueno déjame decirte que el consejo que le puedo dar a los muchachos el turno empieza de que tú sales de tu casa yo le digo a mi hijo mira hoy vamos a trabajar y vamos para el cage antes de tú abrir la puerta del cage ya tú tienes que estar programado con tu plan lo que tú vas a hacer hay que estudiar hay que estudiar hay que meterse al cage yo todos los días me meto al cage al cage me meto al cage espiritual esto hay que darle todos los días para conocer al Señor y es lo mismo si tú no te metes al cage cuando venga el juego tú no vas a ver los resultados hay que tener una disciplina ¿en qué consiste esa disciplina? repetición todo es repetición como por ejemplo bueno vamos a suponer esta noche hiciste un error fallaste un coro ¿qué tú tienes que hacer? ya la otra mañana tú tienes que repetir eso 50 veces hasta que lo perfecciones tú estabas esperando bolas rápidas te tiraron cambios o te tiraron curvas por igual por igual ya mañana tú tienes que venir con un plan oye me tiró me tiró la curva en tal conteo con un corredor en segunda me fui un poquito adelante espérate déjame trabajar un poquito más en mi balance ¿qué? ¿cómo es la guerra con el pitcher en lo mental Manny? ¿cómo es que el pitcher te quiere dominar? ¿cómo tú lo veías? bueno tú recuérdate que ahora la liga está más difícil pero también al mismo tiempo tú puedes hacer ajustes porque ya los muchachos ya cuando están en el avión tiene todo el mundo su tableta todo el mundo puede estudiar los piches exacto entonces una guerra entre tú el piche y el cache pero tú también muchas veces esa guerra tú la puedes ganar porque ellos siempre tienen un plan y tú puedes hacer ajustes y si te tiran adentro ¿cómo debe ser tu reacción? bueno realmente recuérdate que la pelota y el bateo es un juego de reaccionar no hay necesidad de uno siempre estar buscando adentro ok porque tú vas a reaccionar esto es un juego de reaccionar te pichan afuera vete para afuera te pichan adentro ok ¿qué era más importante para ti? remolcar 100 batear 300 o dar 30 honrones bueno para mí era jugar lo más importante para mí era jugar disfrutar el juego yo nunca me puse una meta de este año quiero dar 40 este año quiero dar 50 este año quiero hacer nunca me puse una meta siempre iba trabajaba disfrutaba el juego en cada momento y ya si yo sabía que esa noche yo daba lo mejor de mí yo podía dormir tranquilo pero si yo si yo el día anterior estuve en una discoteca bebiendo emborrachándome y las cosas no salían como yo quería ahí sí tú llegaste a hacer eso bueno yo creo que todo el mundo en su juventud llega a hacer eso todo el mundo llega a hacer eso porque realmente el pecado te lleva a hacer eso el pecado te ciega y tú no no perdón perdón continúa continúa no 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 dime no tú dices tú crees tú crees que lo estás haciendo bien claro porque el pecado te ciega muchas veces muchas veces tú continúa haciendo continúa haciendo esos errores y cómo es que yo voy a salir de aquí es que tú no puedes salir de ahí por tu propia fuerza porque hay una guerra espiritual que tú no ves que tú no ves es que tú no ves y te está consumiendo te está consumiendo y te retiras y sales del juego y sigues haciendo lo mismo y sigues haciendo lo mismo y te pasan dificultades y te pasan tragedias y tú sigues lo mismo ¿por qué? por el pecado porque el único que te puede quitar ese velo es Cristo pero para tú para él quitarte ese velo tú tienes que humillarte yo te lo voy a poner fácil yo te lo voy a poner fácil Dios me manda a creer ok Dios me manda a creer Dios te manda a creer pero también en su palabra él nos dice que nadie puede venir si el Padre no lo trae entonces tú le preguntas a Dios Señor pero tú me estás mandando a creer pero Señor tú sabes que yo no puedo creer el Señor me dice a mi Manny yo quiero que tú brinques esos cuatro metros que están ahí y yo le digo al Señor Señor pero tú sabes que yo no puedo brincar esa pared de cuatro metros pero tú sabes que es lo que el Señor quiere que tú te humilles y le pidas Señor dame alas para yo poder brincar esa pared entonces ahí mismo él viene y te salva porque es que un corazón contristo y humillado él no lo echa afuera tú no puedes venir con tus 500 honrones tú no puedes venir con tus 600 millones tú no puedes venir con tus 3000 apartamentos tú no puedes venir con el nombre con el nombre del estadio Quiqueya tú no puedes tú no puedes venir tú no puedes venir con eso tú tienes que venir con la justicia de Cristo si no no hasta nuestras obras él nos dice en Isaías que son trapos de inmundicia hasta las obras que nosotros hacemos son trapos de inmundicia si tú te hubieses propuesto a 50 honrones tú lo hubieses dado no 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 sé porque los honrones salen solos los honrones salen solos ahí pueden venir temporada que tú siendo el mejor bateador saque 25 20 20 honrones entonces los honrones esos salen solos solamente hay que enfocarse en darle duro a la bola en tener un buen swing un buen balance y la bola sale con todo lo de balance tú mencionaste los pies qué tan importante era para ti en eso en tu en tu en tu trabajo bueno si bueno bueno déjame decirte cuando tú estás haciendo una casa qué es lo primero que tú echas la zapata la zapata si abajo está trabajando bien arriba todas las cosas son más fáciles ok bien yo te quiero preguntar a ti qué significa Pedro Martínez o qué significó en tu vida en tu carrera y en tu vida bueno déjame decirte que Pedro Martínez igual que David Ortiz fueron fueron mis hermanos en Boston nunca descayeron de aconsejarme nunca me cerraron las puertas aunque yo estuve ciego aunque yo me conducí de una manera errónea ellos siempre estuvieron ahí le agradezco mucho en esa posición en Boston me puso al lado de unos compañeros increíbles compañeros que que yo le importaba a ellos no solamente en el terreno sino fuera del terreno siempre me apoyaron en todas mis dificultades siempre nos apoyamos y eso lo sabemos que en toda la familia en toda la familia siempre hay pleito pero hasta el día de hoy yo puedo llamar a David él es mi hermano me abraza me recibe en su casa igual que Pedro Martínez igual que Julián y eso recuérdate que un que un amigo cercano es mejor que un hermano lejano si perfecto Manny para ti que es el dinero bueno recuérdate que el dinero es algo que nosotros lo necesitamos ok pero tenemos que recordar que el problema no es el dinero el problema es nuestro corazón que muchas veces ponemos al dinero delante de Dios porque el Señor en primera de Timoteo capítulo 6 dice oye a los ricos exhórtales que hagan buenas obras y que no sean orgullosos pero ya cuando esas riquezas te quitan tu primer amor que es Dios ahí hay un problema ok porque sabemos que todo viene de Dios el dinero de Dios pero él no bendice para que nosotros también podamos bendecir a los demás y al que más se le da más se le se girará no 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 no